Hoy os voy a hablar de películas. De películas. De películas. Y de cinco. De cinco películas. Y vosotros tenéis que acertar. Tenéis que acertar la película. Hola. Pues sí. La número uno. La película uno. En esta película hay dos hermanas. Dos hermanas. ¿No? Que tienen un papá y una mamá. Pero su papá y su mamá se mueren. Se mueren. Ya no están. No. Y la hermana mayor. La hermana mayor. Tiene problemas. Tiene algunos problemas. Tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Está asustada. Y huye. Se va. Porque no quiere hacer daño. Hacer daño. Hacer daño a su hermana. Hacer daño a otras personas. A más personas. Entonces se va. Y su hermana. La hermana pequeña. La quiere ayudar. La quiere ayudar. Va a buscarla. La busca. Y la intenta ayudar. Y una pista a más. Es que la hermana mayor. La hermana mayor. Tiene magia. Sabe hacer magia. ¿Sabéis qué película es o no? La película, por supuesto, es Frozen. ¿No? Sí. ¿La habéis acertado o no? Era un poco difícil, quizá. La película número dos. Número dos. Es sobre una compañía. Una empresa. ¿No? Hay una empresa. Que tienen soldados. Tienen soldados. Tienen soldados. Están buscando un mineral. Un tipo de mineral. Que vale mucho dinero. Vale dinero. Y este mineral. Este mineral. Estas piedras. Este mineral. Está en un sitio. Está en un sitio que es sagrado. Es sagrado para las personas. Para los que viven aquí. Para los que viven aquí. Para la gente que vive aquí. Es sagrado. Está bajo un árbol. Hay un árbol muy grande. Un árbol. Sí. Y esta empresa quiere. Quiere el mineral. Y los ataca. Sí. Sí. Pero en esta empresa hay una persona. Bueno. Hay varias. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro personas. Que quieren ayudar. Quieren ayudar a estas personas. A los nativos. Y uno de ellos. Y uno de ellos. Uno de ellos. Se transforma. Se convierte. En una persona. De los nativos. En una persona de la tribu. Y otra cosa. Esta película no es en la tierra. No es en la tierra. En nuestro planeta. Es en otro. En otro planeta. En un planeta diferente. ¿Sabéis qué película es? Pues sí. Claro. Es Avatar. ¿No? La película Avatar. ¿La habéis acertado? ¿O no? Esta. No sé. Esta. Creo que es menos. Menos difícil. ¿No? No lo sé. La tercera. La tercera película. Es sobre un chico. Un señor. Un chico. Que vive en el bosque. Está en el bosque. También con. Con más personas. Y. Este señor. Roba. Roba dinero. Roba. Dinero. Pero. Roba dinero. De la gente. Rica. Gente rica. Que tiene. Tiene dinero. Esta persona. Este hombre. Este señor. Roba. Dinero. De la gente rica. Y se lo da. A la gente. Pobre. A la gente. A la gente. Que no tiene. Dinero. Que no tiene. Dinero. Y este señor. Tiene. Un arco. Un arco. Y. Flechas. Un arco y flechas. Usa arco y flechas. ¿Sabéis qué película es? Esta película es claro. Es Robin Hood. Sí, sí. Robin Hood. Y claro. La mejor. La mejor película de Robin Hood. Es la de Kevin Costner. Sí. Es mi favorita. La cuarta. La cuarta película. Es una historia de amor. De amor. Entre un chico. Un chico. Y una chica. Esta chica. Tiene. Dinero. Tiene dinero. Su familia. Su papá. Su mamá. Su familia. Tiene dinero. El chico. No. No tiene dinero. No. Su familia. Su papá. Su mamá. No les gusta el chico. El chico. No. No les gusta. No. Esta chica. Hay otro hombre. Otro hombre. Y a este hombre le gusta. Le gusta. La chica. Cuando este hombre. Se entera. Se entera. De que a la chica. Le gusta. El chico. Este hombre. Se enfada. Se enfada mucho. En esta película. Hay. Violines. Hay. Violines. Al chico este. Le gusta. Pintar. Le gusta. Pintar. ¿No? Al chico. Me gusta. Me gusta. Pintar. Pintar chicas. Me gusta pintar chicas. Es una película. Que al final. Al final. Es triste. Es bastante triste. Mucha gente. Muchas personas. Muchas personas. Se mueren. Y el chico. Y el chico. El chico. También. También. Se muere. Es muy triste. Y es una película. Que sucede. Que pasa. En un barco. En un barco. ¿No? En un barco. En el mar. Sí. Ya lo sabéis. ¿No? Lo sabéis. Sí, sí, sí. Esta. Es fácil. Es muy fácil. La película. Claro. Es Titanic. Sí, sí. Es Titanic. La habéis acertado. ¿Verdad? Seguro. Seguro que sí. Y la última. La última película. La número 5. La película. Sobre un chico. Un chico. Que tiene. Tiene una novia. Ya empieza. Tiene una novia. Tiene una novia. Y el chico. Quiere proteger. Quiere proteger. A su novia. Quiere proteger. A la tierra. El planeta tierra. Quiere protegerlo. ¿No? El planeta. El planeta tierra. Lo quiere proteger. Y el chico. Tiene que luchar. Tiene que luchar. El chico es militar. Es militar también. Pero es militar. Es piloto. Piloto de aviones. En un avión. El chico es piloto. Piloto de aviones. De aviones militares. Y en esta película. Tienen que proteger. Proteger el planeta. De extraterrestres. Hay extraterrestres. Sí, sí. Y esta película se acaba. El final se acaba. Con un virus. Con un virus. Con un virus. Pero un virus informático. Un virus informático. Sí, sí. Con un virus informático. Destruyen. Destruyen a los extraterrestres. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis. Es una película. Un poco vieja. Un poco vieja. Sí, sí. Y esta película. Es. Independence Day. Por supuesto. Independence Day. ¿No? Por supuesto. Con Will Smith. Que es muy. Es muy gracioso. Ja, 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 ja. Bueno. Decidme. Cuántas. Cuántas películas. ¿Habéis acertado? Una. Dos. Tres. Cuatro. O. Cinco. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Escribidlo abajo. En los comentarios. ¿Vale? Y si os gustan. Si os gustan. Estos vídeos. Apuntados. Apuntaos a la lista de correo. Tenemos una lista de correo de Dreaming Spanish. Y abajo, en la descripción, tenéis un link. Tenéis un link para apuntaros a la lista. Recibir correos con nuestros vídeos. ¿Vale? Venga. Adiós. Meyó. ¿Vale? Meyó.